¿Cuáles son los mejores ejercicios para trabajar la espalda y qué claves te puedo dar para que realmente mejores mucho más en el gimnasio? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Sí? Dentro vídeo. Oye, por cierto, es posible que no lo sepas, pero hace muy poquito tiempo he sacado mi nuevo libro en formato papel. Y no solamente es un libro, sino que además viene con una formación complementaria para que realmente mejores en el gimnasio y le saques mucho más partido a cada grupo muscular. Tienes toda la información aquí abajo en la descripción, échale un ojo porque es increíble y todo mi conocimiento de todos estos años está reflejado para que tú también puedas tenerlo y para que puedas seguir mejorando y avanzando. Lo tienes aquí abajo en la descripción. Voy a enseñarte una variante súper sencilla si, por ejemplo, no eres capaz de hacer dominadas actualmente. Para ello, vamos a coger un banco, por ejemplo, un banco inclinado como este, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo a una altura con la que nos sintamos más o menos cómodos y vamos a hacer un trabajo tal que así. Simplemente nos colocamos en la barra, colocamos las piernas por encima y en función de la fuerza que tengas, vamos a colocar más peso o menos peso encima del banco. Desde aquí, lo que estamos haciendo es quitar todo el peso de mis piernas. Si quisiera hacer un trabajo mucho más intenso, pues simplemente separo un poquito más el banco, quito un poquito menos de peso y de esta forma puedes empezar a trabajar las dominadas con un gesto bastante parecido en esta cuestión. ¿Qué hacer cuando hacemos un trabajo de jalón? Este tipo de agarre, por ejemplo, está bastante bien, pero sin ninguna duda, uno de los mejores agarres que he probado jamás es este tipo de agarre, que además es de mi compañero Álvaro de Trainology, es increíble. Es regulable en cuanto a la pronosupinación, en cuanto a la rotación externa e interna, y además agarra súper, súper bien, ¿vale? Este agarre, por ejemplo, es el que normalmente suelo colocar aquí arriba, pero para explicártelo vamos a verlo de esta forma. ¿Qué consejos te puedo dar para sacarle partido al trabajo de jalón al pecho? Primero, y de los más importantes, conozco a mucha gente, no me preguntes muy bien por qué, que cuando hace el jalón al pecho se coloca tal que así, se coloca, digamos, dándole la vuelta a la máquina. ¿Cuántos y cuántas de los que estéis aquí alguna vez habéis visto a alguien hacer el jalón así? ¿Cuántos? Mucha gente, ¿verdad? Bueno, pues no me preguntes por qué, pero esto no tiene sentido. Básicamente porque si lo hacemos de esta forma, estamos perdiendo uno de los puntos más importantes para estabilizar la posición, que es básicamente los soportes que agarran nuestras piernas contra el banco. Es decir, de esta forma tú puedes estar mucho más agarrado, puedes estar mucho más estable y de esta forma puedes traccionar mucho más peso. Entonces, ¿tiene sentido hacer un ejercicio en el cual vamos a estar limitados por la estabilidad en lugar de poner el foco en traccionar? No tiene ningún sentido, ¿ok? ¿Cómo hacer un jalón al pecho? Básicamente, lo que es la mecánica se parece mucho a lo que he explicado ya con las dominadas. Vamos a buscar una elongación completa, vamos a evitar partir de una forma totalmente vertical y vamos a buscar cierta inclinación para que, fíjate, los hombros estén un poquito adelantados, esto no es correcto, esto sí es correcto, y desde aquí vamos a buscar una extensión con el hombro y llevar la barra hacia el pecho. Es importante que en este tipo de ejercicios busquemos dos tipos de contracción. Por un lado, puede ser muy interesante maximizar la tensión con una pequeña parada en el punto de máxima contracción y además puede ser muy interesante el hecho de que elonguemos por completo este dorsal para trabajar a nivel de hipertrofia mediada por estiramiento. Es interesante también. Entonces, no buscamos quedarnos cortos, sino elongarnos todo lo posible y después traccionar. Cómo trabajar el remo con polea, ¿vale? Tenemos que entender que el hecho de que trabajemos en un remo con polea de una forma cerrada, con un agarre cerrado o un agarre más amplio, va a cambiar por completo la activación muscular que vamos a encontrarnos en este ejercicio. Por ejemplo, cuando hacemos un agarre cerrado en un remo con polea, vamos a encontrarnos una extensión del hombro mucho más amplia y en consecuencia vamos a encontrar mucho más trabajo del dorsal, mucho más trabajo de la zona media de la espalda y más trabajo de la zona baja de la espalda. Sin embargo, cuando buscamos un agarre mucho más amplio, vamos a encontrar mucho más trabajo del trapecio, vamos a encontrar mucho más trabajo de los músculos escapulares y vamos a trabajar también mucho más el deltoides posterior. Un agarre más cerradito, más trabajo del dorsal, más trabajo de la espalda media, más trabajo de la espalda baja. Un agarre más separado, más trabajo del trapecio, de los músculos escapulares y del deltoides posterior. Te pongo un ejemplo concreto. Mira, este es un típico agarre cerrado, en el cual simplemente agarramos desde aquí, potenciando el dorsal, permitiendo más extensión del hombro, etc. Y este tipo de trabajo me encanta básicamente por varios motivos. Primero, este tipo de agarre, tienes oportunidad, te aconsejo de corazón que lo adquieras, agarra súper bien y permite varias cosas. Primero, permite que el rango de recorrido sea más allá de la propia barra, porque tiene un hueco en el centro, eso es increíble. Permite, como digo, trabajar con amplitud mucho más amplia y permite focalizarte muchísimo en deltoides posterior, músculos escapulares y en toda la zona del trapecio, que evidentemente el dorsal también va a trabajar muchísimo. Es un ejercicio muy, muy potente. ¿Qué errores comunes, por ejemplo, cometemos cuando hacemos un remo en polea? Casi siempre. Muchísima gente hace el ejercicio y lo hace tal que así. Va hacia atrás y hace el ejercicio así, hacia atrás, recortando un montón el rango de recorrido y al final no potenciando todo lo posible la espalda. Vamos a buscar realmente mantener la tensión en los erectores espinales y mantener la espalda más o menos en la vertical respecto al suelo y desde ahí traccionar y no buscar solamente traccionar, sino buscar sacar pecho a la vez que traccionas. No es trabajar aquí, sino que cuando traccionas sacamos pecho a la vez que traccionamos. El rango completo de recorrido se tiene que hacer siempre. Vamos a buscar cierto trabajo de que las escápulas se separen, cierto trabajo de abducción a nivel de escápula y después vamos a buscar sacar pecho todo lo posible y traccionar todo lo posible. Buscamos un máximo trabajo y traccionamos. Es normal que cuando hacemos este tipo de ejercicios hagamos un pequeño gesto de oscilación con la cadera y es positivo. ¿Por qué? Porque el dorsal va desde arriba hacia abajo. También se encarga de extender a nivel de columna sobre la cadera. Entonces ese pequeño gesto de tirar un poquito hacia atrás sin que sea muy brusco permite también activar la otra parte del dorsal. Entonces no hace falta que estés súper rígido aquí y hagas aquí. No. Puedes buscar una máxima elongación y desde ahí buscar esa verticalidad y traccionar extendiendo todo lo posible este hombro. Este tipo de ejercicio me gusta un montón, me gusta bastante y voy a proponerte alguna alternativa que me gusta todavía más y que es espectacular. Bueno, vamos a buscar un ejercicio que me guste un montón también y que estoy seguro de que cuando lo practiques te va a gustar. Vamos a coger típico remo en polea, por ejemplo, una máquina de poleas y vamos a buscar lo siguiente. Por un lado vamos a bajar la polea hasta más o menos el punto o la altura de tracción, ¿vale? Aproximadamente. Vamos a colocar un banco de forma vertical y vamos a hacer el siguiente trabajo. Un trabajo que me gusta mucho puede ser por un lado trabajar a una mano y hacer un remo estabilizando en el banco y buscando él focalizar todo lo posible. Alineamos el banco justamente con esa tracción con la placa, ¿vale? Lo colocamos a una altura en la cual vamos a traccionar y este tipo de ejercicio me encanta porque va a permitirnos trabajar a una mano y focalizar todo lo posible. En este caso, por ejemplo, bajaría un poquito más la polea para que quede alineada justamente con la tracción que vamos a hacer y fíjate lo que vamos a buscar. Vamos a buscar que haya una alineación entre el cable y mi brazo. Vamos a buscar que este brazo nos dé un poquito de distancia. Hay mucha gente que lo hace así, por ejemplo. Estamos perdiendo esa verticalidad, estamos totalmente planos. Nos colocamos verticales, nos colocamos alineados respecto al suelo, nos damos distancia y desde aquí buscamos trabajar con el máximo rango de recorrido y traccionar buscando incluso una pequeña rotación para trabajar todo lo posible a nivel unilateral. Nos damos distancia y traccionamos todo lo posible. ¿Vale? Este ejercicio, como digo, tiene varias particularidades. Primero, que el cable esté alineado con tu brazo cuando está extendido. Segundo, que con este brazo nos demos distancia para colocarnos verticales respecto al suelo, que busquemos el máximo rango de recorrido y que traccionemos con fuerza. Cuando hay mucho peso en este ejercicio, es normal que tengamos que buscar una posición más estable con los pies, porque si no te vas a mover, ¿vale? Encuéntrate cómodo. Busca una amplitud correcta, busca abrirte hueco y desde ahí vamos a traccionar. Esto sería para hacerlo directamente a una mano. Voy a probar también hacerlo con el agarre anterior, que para mí es un trabajo que me encanta y básicamente sería usar un agarre que sea bastante amplio, como por ejemplo este. Nos colocamos verticales en el banco, de esta forma estamos mucho más estables y desde aquí buscamos traccionar. Fíjate que este agarre permite una muy buena extensión del hombro, porque tiene justamente ese hueco para trabajar con más rango de recorrido. Desde aquí, traccionamos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si te fijas, la polea ahora mismo está un poquito más arriba respecto a la tracción. ¿Qué es lo que haría? Pues simplemente lo que haría sería bajar un poquito la polea. Este tipo de cosas parecen tonterías, pero son importantes. Hay que buscar esa alineación para poder ejercer fuerza, ¿vale? Ahora, de esta forma, ahí sí, está perfecto. Tracciono, ahí, eso es. Es un ejercicio que me gusta mucho porque permite justamente estabilizar la posición. Oye, por cierto, si no estás suscrito a este canal, pulsa aquí abajo el botoncito de suscribirte porque comparto vídeos prácticamente cada día y aporto muchísima información en cuanto al fitness, ejercicio y gimnasio. Así que suscríbete y no te pierdas nada. Voy a compartir contigo dos ejercicios también, muy típicos para trabajar la espalda en su conjunto y que se pueden hacer perfectamente con polea. Se pueden hacer también, por ejemplo, con banda elástica y además normalmente se confunden bastante el uno del otro. Te estoy hablando, por un lado, de lo que sería el pull over en polea y por otro lado, lo que sería el jalón vertical. Son diferentes, ¿vale? Digamos que cuando hacemos un jalón vertical, en este caso con polea, vamos a buscar colocarnos con la espalda totalmente recta permitiendo que la polea quede arriba y vamos a traccionar hacia la cadera, ¿vale? Buscamos estar estables y traccionamos hacia la cadera. Es un trabajo muy típico también, ¿vale? Para potenciar los músculos de la espalda. No es mi favorito, te lo tengo que decir también, no es mi favorito, pero es un trabajo que también es bastante utilizado. Y la diferencia principal entre este ejercicio y el pull over con polea es que cuando hacemos un pull over con polea buscamos, primero, cierta flexión de cadera para que haya más tensión a nivel de dorsal y traccionamos mientras incorporamos un poquito la verticalidad. Tampoco mucho, ¿vale? Ahí. Y llevamos prácticamente a los muslos. Para mí, por ejemplo, el pull over con mancuerna es un ejercicio que no me gusta prácticamente ni para trabajar el dorsal ni el pectoral, no me convence demasiado. En este caso en concreto sí que es cierto que hay un poquito más de tensión muscular y la diferencia principal es que cuando hablamos de un jalón vertical buscamos desde la verticalidad traccionar con la goma, con la polea, hacia la cadera. Y cuando buscamos un pull over con polea o con banda elástica buscamos un poquito más de elongación desde el dorsal, ¿vale? ¿Por qué te comento estos ejercicios? Pues bueno, te cuento estos ejercicios básicamente porque puede que no tengas una máquina en tu casa, que no tengas poleas para hacer dominadas. Bueno, pues con una banda elástica esto, por ejemplo, se puede trabajar. Es decir, por ejemplo, una puerta tú puedes trabajar no con mucho, mucho, mucho estímulo pero es interesante para trabajar la espalda. Cuando hacemos todo este tipo de ejercicios, ya sea, por ejemplo, jalón vertical, remo, etcétera, vamos a buscar, como he dicho antes, que ese trabajo unilateral, ¿vale? Trabaje con la máxima amplitud. De hecho, voy a darte un consejo súper rápido para que, por ejemplo, trabajes de una forma mucho más efectiva el jalón o una mano de forma unilateral. Cuando hacemos un jalón a nivel unilateral, varios trucos muy interesantes que te van a servir va a ser, en este caso en concreto, habría que trabajar con un poquito menos de distancia, recordar un poquito para tener más rango de recorrido. Vale, vamos a buscar varias cosas y es, por un lado, vamos a buscar la máxima elongación muscular al inicio del gesto. En segundo lugar, vamos a traccionar con cierto ángulo y vamos a buscar el siguiente recorrido. Fíjate en mi hombro. Cuando traccionamos, vamos a buscar, como digo, una ligera inclinación para extender el hombro, ¿vale? y vamos a permitir que el hombro gire de forma natural buscando una rotación externa a medida que llegamos a la parte inferior. Partimos de una gara neutra o una gara prono y buscamos un trabajo de rotación externa y permitir que el hombro gire mientras hacemos el gesto. ¿Cómo podemos potenciar todavía más este gesto? Podemos buscar cierta inclinación y un consejo muy interesante que te quiero dar es que pienses en llevar el codo a la columna. busca llevar el codo a la columna. Ese trabajo de pensar en ese gesto es lo que va a permitirte maximizar la activación del dorsal. Es decir, desde aquí vamos a buscar traccionar y llevar el codo a la columna, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Máximo rango de recorrido, máxima elongación y hacemos ese gesto permitiendo que el hombro gire de forma adecuada. ¿Vale? ¿Qué error común cometemos, por ejemplo, cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de remo, jalón, etcétera? ¿Vale? Un error súper común va a consistir en anteriorizar demasiado los hombros. Por ejemplo, es muy clásico que hagamos un trabajo tal que así. Fíjate en mis hombros. Muy típico. Fíjate que está ocurriendo en mi hombro. Me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un trabajo de sacar pecho, de juntar las escápulas, de retracción escapular. ¿Vale? Entonces vamos a buscar permitir el máximo rango de recorrido, pero llevando el hombro hacia atrás, retrayendo las escápulas. ¿Ok? Y esto siempre. Vamos a intentar que no se anteriorice el hombro y que busquemos ese gesto de retraerlas hacia atrás. Ese punto va a ser súper importante. Bueno, compañeros y compañeras, esto es todo que quería compartir contigo en el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y oye, si no estás suscrito a este canal, toca aquí abajo el botón de suscribirte. Espero que sigamos creciendo juntos y recuerda, he creado un canal secundario en el que comparto un montón de información cada día y es que cada día me leo un libro por completo y comparto un resumen con todo detalle para que sigamos creciendo, avanzando y evolucionando juntos. Así que, suscríbete a este canal y además aquí abajo en la descripción tienes acceso al nuevo canal para que también te apuntes y para que también sigamos creciendo juntos. Nos vemos.